Esto sucedió en Chicago Estas imágenes de esta helada Una helada muy inosual en Estados Unidos Un país que se caracteriza también por tener nevadas fuertes Esas nevadas que hemos visto en las películas Pero esta vez miren el nivel de esos bloques de hielo en el mar Esos niveles de lo que nosotros podríamos llamar Una fuerte neblina, una fuerte nevada En realidad está afectando la vida de muchas personas Las temperaturas llegan a muchísimo afectar a la ciudadanía Por ejemplo, que no tiene la calefacción en sus hogares Y esto no solamente está pasando en Estados Unidos Donde las temperaturas llegan a los menos 20 grados Imagínense ustedes estar en temperaturas de menos 20 grados Enfrentando y teniendo que ir a trabajar Teniendo que ir al colegio Es más, en los últimos días Durante más o menos entre el miércoles y el jueves Se cancelaron algunas clases Se volvieron a la virtualidad de las clases Y es justamente que el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos Indicó que se esperan todavía fuertes lluvias Heladas, o sea, nevadas En proporciones de cascada Esa es una de las cosas Eso por ejemplo es lo que nosotros podemos ver Están utilizando los pantalones ¿Pueden repetir esas imágenes? Mira, el pantalón Está completamente helado Y bueno, no sabemos si está seco Está completamente helado Y están jugando con estos La gente saca su ropa Y precisamente se pone a jugar Por el fuerte viento Y bueno, lo que están diciendo las autoridades Es que van a haber Lluvias intensas Y el nivel de viento El nivel de hielo Va a ser en dimensiones de cascada Y esto pues Podría hacer que Los niveles de nevada Lleguen más o menos a los 60 centímetros Los 60 centímetros más o menos Es muchísimo Al momento de trasladarse Por las carreteras Al momento de tratar de desplazarse Es más Es tanto de repente El fuerte La fuerte nevada La fuerte neblina Que muchos camiones Se despistan de la carretera Justamente porque Estas están Completamente Deslizables Están Están tratando De querer llegar A su camino final Esto no solamente ocurre En los Estados Unidos Como estamos pudiendo ver las imágenes Este es un lago congelado Este es un lago congelado Que está Más o menos al sur De los Estados Unidos Y esto se está dando Más o menos al sur De los Estados Unidos En diferentes Estados En realidad Y no solamente Está pasando En Estados Unidos En China Las temperaturas Llegan a los Menos 15 grados Estas fuertes temperaturas También están tratando De soterrar Están tratando De boicotear Algo que ellos llaman Los juegos de invierno Porque evidentemente Esa parte del hemisferio Imagínate Estados Unidos Y la otra parte China Están atravesando Un fuerte invierno Pero ocurre Que en China Se dan Como cada año Los juegos de invierno Sin embargo Llegar a las provincias En donde se desarrollan Estos juegos de invierno Es muy difícil Es muy complicado Porque estas avalanchas Lo que han hecho es Abrumar la carretera Han llegado a copar La carretera Y los accesos Son muy complicados Por lo que el gobierno chino Tiene que desplazar A vehículos especializados Vehículos especiales Para poder levantar Y para poder derretir Esos grandes bloques de hielo Y eso no solamente Está pasando en China Muy cerca Unos kilómetros más arriba En Rusia En realidad También los moscovitas Están enfrentando Este tipo de Altas Temperaturas extremas Entonces ¿Qué está pasando En el mundo? Los países Realmente Se están uniendo Para enfrentar Estas temperaturas extremas Que estamos viendo Por ahora En un momento En frío Pero ¿Qué va a pasar Cuando las temperaturas Ya sean cálidas? Cuando venga el verán Cuando el verán No venga con fuerza Por ejemplo En la parte de Europa No El año pasado Cientos de personas Han muerto En Europa Justamente Porque Las temperaturas Han sido Sumamente cálidas Que han superado Los 40 grados Es más El mundo El año pasado Ha superado Los 1.5 grados En toda En toda su historia Y ahora Lo que vemos Es temperaturas Cada vez Más cálidas El frío Que en Noruega Los animales Quedaron Congelados Y acá la pregunta Es Oye Si esta es una situación Que constantemente Se ve Que es un invierno Que afecta Imagínate A una persona Imagínate también A estos pobres animales Que están en el campo Y no Pueden defenderse Están atravesando Una situación De hipotermia Fuerte Y que están desprotegidos Y que se supone Que deberían estar ellos Cobijados En medio de la naturaleza Tratando de Esconderse Pero cada vez Hay menos árboles Cada vez Hay menos naturaleza Cada vez la gente Hace lo que Menos Se espera Con la Con la naturaleza Con el campo Con los árboles Y bueno Tenemos escenas como esta Escenas en donde El frío Y las fuertes temperaturas Hicieron que Estos pobres animales Tuvieran que Quedarse congelados Estuvieran congelados Y Bueno Ahora Las mismas autoridades Están haciendo Que Cada vez Menos personas Han recomendado Por favor A las personas Que no salgan De sus casas Que se mantengan Que Por si acaso No vayan a clases Y se pueden retomar A las clases virtuales Es mucho mejor Pero Que Se enfrente Esta situación De La manera Más Adecuada Por parte De las autoridades De las autoridades De las autoridades De las autoridades